¿Qué es lo que les ha motivado para analizar este tipo de proyectos? Hemos recibido ya antes un reconocimiento sobre el tema del agua, pero para nosotros el reconocimiento de Perú 2021 es muy importante. Nosotros ya estamos distribuyendo el agua y esto lo que hace es destacar el esfuerzo de la empresa justamente en el compromiso que tenemos con la comunidad de Chilica. ¿Cuál fue su motivación principal? Que la gente conozca el proyecto, que conozcan el proceso que nosotros tenemos, la inversión que hemos hecho en pro de nuestra comunidad, porque si bien nosotros usamos el agua para enfriar las turbinas, no es normal que una empresa invierta 4 millones de dólares en potabilizar agua y creo que vale la pena que la gente lo conozca. ¿Por qué no invirtieron esta cantidad de agua? Porque creíamos que era un aporte social muy importante para la comunidad, para nuestra comunidad, nuestra zona de influencia y ha sido así. ¿Hace cuánto tiempo que realizamos este proyecto con Sionan Fuentes? ¿Que lo vienen a implementar? Nosotros empezamos a distribuir agua desde febrero de este año, pero el proyecto en sí ha tomado tres años y algo, entonces hemos venido trabajando todo este tiempo en la implementación. ¿Piensas replicarlo en otro distrito, en otras zonas? En este momento la planta está en Chilica y ahorita estamos concentrados en mejorar y en trabajar para lograr la mayor eficiencia de lo que es la distribución de agua. ¿Cuál es exactamente qué consiste el proyecto? El proyecto es una planta generadora térmica que usa gas natural y vapor de agua para producir energía. Nosotros lo que hacemos es enfriamos las turbinas con agua de mar y ahí tenemos un subproceso, digamos, que desalinizamos el agua, que usamos para el proceso de generación de energía y luego lo que hacemos es, parte de esta agua nosotros la potabilizamos para consumo humano. Bueno, potabilizamos 2.500 metros cúbicos de agua, 2.000 se entregan gratuitamente a la municipalidad de Chilica que es la encargada de distribuir y esto es diario, ¿no? Y el otro 500 metros cúbicos se usan para lo que es ya el sistema de interior de la planta, ¿no? ¿Cuántas personas son beneficiadas? Más o menos 17.000 personas. Y es bueno mencionar que en Chilica hay una veda de pozos desde el año 1969. Entonces nosotros no usamos agua del acuífero, no tomamos agua del subsuelo, sino que desalinizamos y es una tecnología nueva en el país. Somos pioneros en esto y la verdad que estamos muy orgullosos y estamos muy contentos de este premio. ¿Cómo te sientes con el premio? La verdad que feliz. Este es el reconocimiento al esfuerzo de todo el equipo de Fenix y yo solamente tengo palabras de agradecimiento por el compromiso que demuestra día a día nuestros colaboradores. Y este premio es de ellos, es de todos nosotros. Gracias. 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 Gracias.